Para sorpresa de muchos, el Galáctico se reincorporó, esto es guerra. ¡Que se abra la puerta! ¡Que Fabio Agostini en el Galáctico vuelve! Escúchame, qué bien que le hace al programa Fabio Agostini, qué increíble. ¡Fabio Agostini! ¡Bienvenido! Matías consideró evidente que el amiguito de Mayra Goñi elegiría ser parte de los guerreros. Se llevó una gran sorpresa. Fabio, es obvio que tú quieres integrar el equipo de los guerreros. Esta más... o sea, escúchame. Pero... déjalo que le hable. A ver, a ver. A ver, ¿de qué se trata esto? ¿Tú tienes que elegir a dónde ir? Sí, sí, tú tienes que elegir a dónde ir. Y mira, Fabio, yo no me canso de decir lo bien que le haces a esto es guerra. Por lo tanto, es obvio que los guerreros es tu equipo. Mira, yo la verdad voy a decir las cosas claras. Todo el mundo me conoce. Saben que yo soy muy directo, no me gustan las mentiras, no tengo doble cara. Prefiero que la gente me odie por cómo soy, a que me quieran por una forma de ser la que no represento. Así que, bueno. Tengo las cosas muy claras. Y los dos programas, este y el otro, son dos programas que me abrieron las puertas. Primero empecé en el otro, tengo que decirlo. Me trataron muy bien, me acogieron. Hace muy buenos momentos, no voy a hablar mal de nadie, porque aquí tengo muy buenos amigos. Y en el otro programa también tengo muy buenos amigos y tengo a mi hermano Bruno. Y, la verdad, ¿no? Ustedes se están riendo, pero yo no me río. Yo creo que lo tengo clarito. Pero también, como mi mamá abrió las puertas el otro programa, también me las cerró en una época y me dejó de patitas en la calle. Vale, porque yo, perdono, pero no olvido. Así que yo creo que todo el mundo, yo creo que todo el mundo tiene claro a dónde voy a ir. Está más que claro, pero bueno. Para dejar suelo más claro todavía, le voy a decir que me voy a ir con los retadores. ¿Qué? Tenía que volver, claro que tenía que volver. Y se notó, ¿sabes? También se notó mi ausencia en el programa. Pero bueno, contento. Me pareció muy extraña que me lo sacaba con lo que pasó. Pero bueno, que aquí hay mucha gente que tiene doble careta, ¿sabes? Y a veces quiere quedar bien con el público. O bien con esta guerra y no se trata de decir las cosas como son. Yo las bien como son y yo creo que usted viene, pero no lo siento. Quería ser que a lo mejor Hugo está un poco asustado y le da miedo de decir, mira, me encantaría estar con los retadores. Aún no sé, sabiendo que soy guerrero, ¿sabes? Por recordar viejo tiempo, porque pasó un buen momento en la época que estuve en el otro programa. El episodio protagonizó días atrás y que le valió su suspensión. Prefiere dejarlo en el pasado. Está dispuesto a escribir una nueva historia. Pasado, pasado está, ya está olvidado. Y ahora ha cambiado el rol del programa. Ahora están retadores y guerreros. Y bueno, yo estoy sincero. ¡Ay, qué gracioso! No, yo dije suspensión, Luchito. Yo no dije lesión emocional. Nada más. La lesión emocional que causó tremendo incidente, ¿verdad? Se alteró un poquito, perdió los papeles, María Pizzo lo propio, ¿no? Pero ya está, ya. No hay lesión emocional, no? También se lesiona emocionalmente, Luchito. Está bien que te pones acá, te está volviendo solo. A ver, bueno. Hablábamos de Ignacio Baladán hace unos minutos. Y a mí me encanta que haya regresado porque es el payaso del salón. De que los retadores aseguraron que la competencia estaba dispareja, se anunció un refuerzo más para el equipo liderado por Valeria Ibarra y Cristian Domínguez. Este personaje que siempre perteneció a los guerreros tenía motivos suficientes para elegir formar parte de los retadores. Tengo miedo. ¡No! ¡Sí! 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 ¡Es él! ¡El nuevo refuerzo de los retadores! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Comparles con este guerrero! ¡Les digo que nos llevamos a la estrella! ¡Nos llevamos a la copa! ¡Ganamos este campeonato! ¡Este es el momento! ¡Todos lo pidieron! ¡Vuelve a casa! ¡Ignacio Balagón! ¿Y por qué retador? ¡Estoy feliz de recibir Ignacio Balagón! ¡Cuánto le hemos extrañado! ¡Esta es tu casa, Ignacio! ¡Nos has hecho muchísima falta! ¡Le queremos un montón y además! ¡Viene como parte el retador! ¡Impresionante! Ignacio Balagón manifestó sentirse decepcionado de quienes consideraba a sus amigos ya que se olvidaron de él cuando no estaba en el reality. Estoy feliz de tenerte realmente de vuelta. Esta es tu casa, ya te lo había dicho. ¿Qué quiere decir? En verdad, muchas gracias. Me siento nervioso como el primer día. Mati, muchas gracias por llamarme. Fía, muchas gracias por comunicarte contigo. Bueno, ¿no te llamó algo? No, hay algunas personas que creo que... se olvidan que la amistad no es solo acá adentro y... Porque yo sí te llamaba. Yo también. Ah, ¿te parece que yo no te llamaba? No, 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 sí, por eso... Ah, ¿no es usted? Lo primero que hice es agradecerle a ustedes dos que sí me llamaron. Ah, ok. Son un toque irónico, pero así lo estábamos aclarando. No, 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 sonó irónico. Y a otras personas que, bueno, que uno a veces le sabe la puerta de, ¿no? De la vida, de la casa, de todo y... ¿Estás resentido? ¿Vino? Sí, en verdad que sí. Las indirectas, al parecer, eran para Patricio Parodi. El guerrero ha encontrado a otro amigo cercano y se olvidó del uruguayo. Para estar de igual, igual, para competir, que esté a tu nivel. Ahí, ahí, los gemelitos, ahora que son... Ahora que son gemelos, son hermanitos, ahora. Las mismas a Patricio, la suya. No, eso sí, eso... ¿A quién, a quién, a quién, a Ignacio, claro? Es claro, es claro. Un guito y mi ex amigo Patito. Un guito y mi ex amigo Patito, ¿ah? Imagínense, vea, un guito, a Ignacio. Sería tremendo modelo, ¿ah? ¿Qué hizo, a Ignacio también? ¿También? ¿Bendísimo? Tremendo modelo, ¿ah? Ahora que viene con cole, viene, con cole. Está muy resistido. Baladán no quiere a Luis Alonso ni como rival. Según el chocolatero, un amigo de ella, Jaira, no está a su nivel. En los guerreros, míralos bien, por favor. ¿A quién elegirías? ¿A un rival? ¿Qué pasa? Iba a elegir a Luis Alonso, pero no. Luis Alonso no... ¿No da la talla, de verdad? A mí me parece. ¡Uy, me parece que no da la talla! Bueno, sí, no. Sí, no es raro, ¿no? Pero, este... No, sí, un poco ahí una rencilla, pero bueno, habrá que arreglarla. Esperemos que la reñemos acá para Luis Alonso. Sí, sigue entrenando un poco más. Porque lo veo entrenar ahí, que mete 10, entrenamiento, todo, pero... Que siga entrenando. Que siga entrenando. ¿Qué es el entrenamiento? Y ahí ya nos podemos ir de mano a mano. Estas palabras, no le cayeron nada bien al guerrero. Exigen competir contra el nuevo retador y demostrarle en la cancha quién es el mejor. Sí, nos hemos hecho muy, muy, muy buenos amigos, pero estoy fastidiado, en verdad. Fastidiado con la producción porque no me ha gustado mucho como ha hablado Ignacio de mí. Y que dice que no puede competir conmigo porque no está ni bien, me gustaría que me ponga con él, en verdad. Yo no tengo nada en contra de Kevin Boyd, no lo conozco mucho. Lo vi que sí, que no es malo, que no es malo guerrero. Pero yo quiero jugar contra Ignacio, estoy con todas las ganas de jugar contra Ignacio. Siento la impotencia, no puedo ir a responder, pero yo no soy de responder hablando, sino responderle a uno contra uno en el juego. Ojalá que la producción me ponga a jugar contra él. Si está celoso, no es mi culpa. Y si te portas mal, que te ponga a jugar con Agostini de nuevo contra Fred. No, mentira, 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 mentira. No, pero no es malo. Vamos a hacer una pequeña pausa, como es yo. Mira, mala. ¿Pero sabes que la crea que Michelle, Karen y Alejandra suena ser... ¡Ja, ja, ja, ja! Suena ser vacaciones y la venidita. ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena! En boca de todos, Carlancho mandó a leer, cojitos, amigo y chava, rico. Y ese hielo está también, está dicho, pero... Pero hoy se hubo un encuentro con Flavia, ¿no? En patos al agua. Aquí ya hicieron la una, empezó la más. Un mojito, dos mojitos. Mira, qué ojitos, mojitos. ¡Ve! 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 ¡Ve!